El turismo en Oaxaca ha pasado por altas y bajas desde el año pasado, cuando la pandemia obligó al cierre temporal de las zonas turísticas, situación que se ha reflejado en los porcentajes de ocupación en los principales destinos del estado, los cuales son la ciudad de Oaxaca, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, de acuerdo con la información de la Secretaría de Turismo. En 2020, pese a las consecuencias económicas del COVID-19 y el cierre total de seis meses de actividad, la ciudad de Oaxaca acumuló 567,803 turistas nacionales y extranjeros. Por su parte, Bahías de Huatulco acumuló 344,163, mientras que Puerto Escondido recibió 293,311 visitantes. Para el 2021, las expectativas en el sector turístico eran altas. Mayo y julio fueron dos meses de grandes resultados. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Oaxaca reportó que mayo fue el mejor mes de recuperación después de la pandemia, pues se registró un aumento del 29,93% en la llegada de pasajeros nacionales y un aumento del 55,25% en pasajeros internacionales. Por su parte, la Secretaría de Turismo pronosticó para esta temporada vacacional a principios del mes de julio una ocupación del 45% en Bahías de Huatulco, 35% en la capital del estado y 32% en Puerto Escondido. Sin embargo, la nueva ola de contagios nuevamente ha obligado a la reducción de aforos en hoteles y espacios públicos. El turismo es fuente de empleo para gran parte de los habitantes del estado, por ello, los servicios involucrados como hotelería, restaurantes, tours, etc. han tenido que acatarse a las medidas sanitarias en defensa del tráfico de visitantes en los principales destinos de Oaxaca. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Carla Luján.